Hola a todos, bienvenidos otra vez a Lector KC, donde los amantes de la lectura nos reunimos. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Rolling Lee, del autor Ash Mouran. Y para presentarnos este libro, Juan será el encargado esta semana. Ok, muchas gracias Víctor por la introducción. Este libro, si os digo la verdad, me ha volado la cabeza, como diría nuestro mentor Miquel Román. Lo leí porque lo recomendaron en un curso que hice, un MDA que hice, que es una startup española, que se llama el Power MBA, y lo recomendaban como uno de los ejemplos a seguir en la metodología que todos conocemos de Lean Startup. Pero la verdad que el libro te hace reflexionar muchas de las cosas de la forma en la que trabajamos. El libro lo escuché en formato audio, que sabéis que me gusta mucho, en la plataforma O'Reilly, y son más o menos cinco horas de contenido. El motivo por el que este libro me gustó más, y digamos, como os he dicho, me hizo cuestionarme muchas cosas, es porque enfatiza la importancia de tomar acción lo antes posible y de validar con el usuario lo antes posible una idea. Y esto lo aplico a todo, incluso a escribir un libro, porque este mismo libro que escribió no hizo como el enfoque, digamos, tradicional de escribir un libro, ¿no? Como estamos haciendo nosotros en este otro proyecto, como sabéis. Luego lo hago revisar, ¿no? Por un experto, ¿no? Lingüístico, y luego lo llevo a la editorial y me peleo con las editoriales, ¿no? Como el de Harry Potter, ¿no? Que sabéis que se peleó la autora con muchísimas editoriales y ya cuando casi se iba a rendir le dijeron que sí. Ese era el enfoque antiguo, digamos. Pero este hombre lo que hizo fue generó un landing page, ¿ok? Una página donde dijo de esto es lo que voy a hablar en el libro, ¿ok? Como si fuera el índice, ¿no? Y empezó a recopilar e-mails y conseguir feedback de gente porque él tenía sus contactos, llevaba años trabajando en la industria y la gente pues empezó a inscribirse y empezó a darle feedback. Al mismo tiempo pues empezó a publicar también en un blog y con la información que iba recopilando, creó una presentación, ¿ok? Y hizo un workshop de pago. Este hombre, no sé si vivía cerca de Dallas, en un... no recuerdo muy bien, ¿no? Pero no es una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Es una ciudad media. Y a pesar de que el workshop era de pago, pues consiguió, no sé si 40 o 50 personas que se inscribieron al workshop. Y en el workshop pues se iba a presentar como un poco un borrador de lo que quería contar en ese libro. Él no cabía en la sala que consiguió, no cabían los 40. Entonces tuvo que hacer dos sesiones, una con 20 y otro con otra en 20. Y dice que incluso mejor, porque así consiguió más feedback. Entonces él presentó, pues quiere hablar de la metodología Lean, el modelo Lean Canva, no el Canva. No sé si conocéis este modelo del Revenue Stream, donde vienen los ingresos, donde vienen los gastos, el Value Proposition. Entonces él lo que hace es, digamos, es una mejora a ese modelo ya existente. Porque él cuando leyó el libro y lo intentó aplicar, se dio cuenta de que había algunas partes que no le quedaban tan claras. Entonces, con ese feedback, pues siguió escribiendo el libro. Luego, pues fue mandando algunos capítulos a algunas de las personas que le iban dando, pues también feedback y lo iba mejorando. Y luego, pues ya publicó una versión, digamos, un poco más oficial y la empezó incluso a vender. Y ya, pues se acercó a la editorial O'Reilly, porque ellos también dedican mucho, digamos, esfuerzo a esta metodología Lean y a todo lo que es la tecnología. Y llegó ya diciendo, mira, tengo el libro ya escrito y ya validado con una lista de espera. No sé si esto está bien o mal, pero la verdad que la editorial dijo, espectacular, lo que tú has hecho es espectacular. Y no solo lo menciona para este libro, sino que también él sacó una startup, él tuvo un hijo, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que en el momento que tienes un hijo, y yo creo que Paloma se identifica, empiezas a hacer muchísimas más fotos. Y esto estoy hablando de hace 15 o 20 años, cuando no teníamos las plataformas hoy como el WhatsApp o, digamos, el Dropbox para poner los ficheros. Entonces dice, la cantidad de fotos que hago se ha multiplicado por 100 y digo, no tengo ninguna plataforma para poder poner esto en línea y compartirlo de forma sencilla. Y casi todo el mundo lo compartía por email, pero por email una foto pasaba, pero un vídeo ya no pasaba. Entonces él creó una startup que era para el mercado, digamos, de los padres que quieren compartir fotos con hijos. Y hizo la misma metodología. Él creó, digamos, una especie de prototipo, gastándose muy poco dinero, lo validaba con los usuarios, lo validaba con los fotógrafos, hacía sesiones con usuarios, con padres, y les decía, oye, ¿qué os parece esta idea? ¿Qué os parece si pagáis ya? Porque el pagar también es una validación. Vosotros sabéis muy bien, Uge Oyer está sacando ahora un producto, creo que Víctor, tú estás en la lista de espera, y has tenido que pagar. Y no es esto de gratis, pero él va a construir el producto con los usuarios. Josef Molina, que Miriam también lo recomienda mucho y hemos leído también algún libro suyo, pues ahora está sacando también nuevos productos y tienes que pagar también y él al mismo tiempo va construyendo el producto contigo. Entonces, la verdad que parece tan sencillo que digo, ¿por qué no se hace esto antes? Y lo que pasa, Moab también lo ha comentado en otras ocasiones, en la escuela, pues a veces nos enseñan a que hacer un error como que es algo malo. Entonces, siempre queremos que sea algo perfecto. Entonces, eso nos limita. Siempre estamos como esperando a tener algo perfecto para sacarlo al mercado. Y también otra cosa que nos limita, yo creo, que depende de lo que queramos sacar, se puede hacer un proyecto piloto o no. Yo creo que hay diferentes profesiones, no lo sé, pues un cirujano o un abogado, pues hay veces que no puedes decir, venga, voy a ir haciendo pruebas y a ver qué tal. Pero yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy, que va todo tan rápido y tanto cambio, creo que es una metodología que se podría aplicar a cualquier ámbito, incluso a la publicación de un libro, como él lo hace. Nada de escribir en la sombra, si no voy a empezar de una forma muy sencilla, una página, dos páginas, hacemos un taller, vemos feedback de la gente, ya empezamos a tener early adopters, porque esos serían los primeros que van a comprar nuestro libro y son ellos que van a definir nuestro producto. Así que nada, es simplemente un resumen muy breve, pero yo creo que la idea ha quedado clara. Y nada, ¿qué os parece y qué tipo de preguntas tenéis? Así que como habitualmente, si queréis, vamos uno a uno y luego ya cerramos la llamada. A mí me pareció súper interesante el libro que hoy nos escribiste. Tarta mucho también el tema que habla Eric Rice de Lib Startup, que es más o menos el mismo tipo de desarrollo, donde yo creo que lo podemos aplicar a cualquier cosa de nuestra vida. Al final de cuentas, si queremos tener una respuesta, tenemos que validar rápidamente. Y yo creo que una de las cosas claves es equivocarse porque es la única manera en la que aprendemos o una de las maneras más efectivas para aprender. Pero todo está en el tiempo que nos tardamos en recuperarnos. O sea, si algo no funciona, rápidamente recuperarnos y pasar a lo siguiente y tratar de buscar solución o pasar a la siguiente cosa. Pero yo creo que eso de equivocarnos rápido y de empezar ligeros cualquier proyecto, tratando de llevarlo directamente al mercado para obtener feedback y así crear productos que sean más de acordes a lo que las personas quieren. Es muy efectivo y también nos permite a nosotros aplicarlos en nuestra vida para desarrollar cualquier área. Porque haciendo ensayo de error y agarrando feedback, ah, esto no me salió bien, entonces pruebo hacerlo de otra manera y eso nos permite obtener mejores resultados e ir progresando paulatinamente. Que de otra manera sería muy difícil porque cuando uno trata de buscar la perfección y de tener las cosas perfectamente como uno se las sueña, entonces pasa mucho tiempo y cuando te das con la realidad te das cuenta que era mejor a lo mejor hacer un producto mínimo viable y ver qué era lo que funciona, qué no es lo que no funciona, qué es lo que las personas quieren y así ir mejorando poco a poco. Hay una analogía que describe este método, que se lo escuché una vez a Euge, que es básicamente como que tu idea es como un muñeco de arcilla, o sea, cuando creas algo de arcilla tienes la forma, luego lo horneas y ya lo tienes listo. Entonces eso sería hacer o lanzar una idea planeando desde el principio y llevarla hasta el final, cuando tienes todo completo recién lo lanzas al mercado. ¿Qué pasa con eso? Que como ya has hecho todo ese proceso, al igual que la arcilla ya no lo puedes cambiar, se queda como está. En cambio, lo que propone es que la idea sea como un muñeco de plastilina, que cualquier cambio que puedas hacerle, pues es fácil de modificar, ¿no? Entonces, lo que decían, el producto mínimo viable es lanzar rápidamente y aprender. Pero para aprender, yo creo que también necesitas ser humilde y no apegarte a esa idea. Por ejemplo, si lanzas un infoproducto y ves que la gente no compra o no quiere tu producto, puedes decir, me he equivocado y voy a cambiar, o puedes enojarte y decir, es que ellos no entienden mi producto y te quedas así y les echas la culpa. Entonces, eso puede pasar porque es algo que tú has hecho, que le has puesto tu cariño y usualmente te apegas a eso, ¿no? Entonces, para ti está bien y te cuesta cambiar, pero creo que es clave ese desapego a lo que estás haciendo para poder moverte rápidamente y no estangarte. Y ha sido increíble, eso es lo primero. Y luego la segunda parte que dice de empezar a probar, ¿no? Y no esperar a tener todo perfecto, 100% de acuerdo. Y el tema de probar, de usar cosas, de empezar con algo, como dijo todos, el producto mínimo viable, ¿no? Y como nosotros formamos este grupo y también lo vamos a tomar en práctica, ¿no? Así que tendremos abajo el link para la gente que se quiera apuntar para el libro. Y atentos, el libro todavía no está hecho, ¿eh? Pero tenemos que ponerlo en práctica. Y esto es una llamada a la... Uy, perdón. Esto es una llamada a la acción. Así que... Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué hemos empezado todo este proyecto? Básicamente para aprender y practicar lo que he aprendido. Tenía un maestro que me decía, no eres una enciclopedia, sino eres una persona. No te sirve de nada acumular información, sino lo que te sirve es aplicar esa información, ¿no? Y, bueno, hay que empezar a practicar. Y, Paloma, ¿qué opinas tú? Pues, muy interesante. Yo opino que esto es una buena manera de poder financiar proyectos que, de otra manera, probablemente no... Muchas veces no saldrían a la luz, ¿no? Porque, bueno, está claro que si puedes ya tener algo de dinero por adelantado, hay cosas que... Bueno, es una motivación, ¿no? Es una manera de comprometerte. Pero también el hecho de ir compartiendo con los futuros usuarios o compradores del producto lo que vas haciendo es... Me parece que tiene un componente de compromiso, ¿no? Cuando te comprometes con otro o con otros para un proyecto, es más fácil que lo saques adelante. Entonces, me parece que eso también es muy interesante. Me ha recordado un proyecto que tiene una emprendedora en España que se llama Charuca. No sé si os suena. Tiene un libro que se llama Jefa de tu vida o creo que es Jefa de tu vida. Y ahora está escribiendo un libro y está siguiendo un procedimiento un poco similar. Cada capítulo que escribe se lo envía a sus suscriptores de su newsletter y se lo va dando ya por adelantado. Entonces, ella no ha terminado el libro, pero les va mandando cada capítulo y va recogiendo... Me imagino que va recogiendo también el feedback. Entonces, bueno, por lo que veo sí que es un procedimiento que se está utilizando bastante. Y me gusta mucho el componente del compromiso. El hacerlo así te compromete. No lo puedes... Te va a resultar más difícil dejarlo a medias. Cosa que para mí es algo importante. Porque suelo dejar muchas cosas a medias. Pues nada, muchísima... No sé, Víctor, perdón. Quería decir otra cosa. También hay otro autor que me recuerda que hace también lo mismo. Como Ryan Holiday, el que ha escrito El Obstáculo es el Camino o El Ego es el Enemigo. Él también suele hacer eso con sus libros. Él va anotando ideas y saca ideas también del blog y las comparte con sus amigos o con personas que él quiere compartir. Y ellos le dan el feedback. Porque yo creo que aquí sí, lo importante es eso. Tener feedback de las cosas o de los proyectos que uno hace para ir así cada vez retroalimentándose y ganando más información para poder mejorar todo el tiempo. Pues nada, yo me despido simplemente animando a todos a que os suscribáis al canal. Como sabéis, aquí cada semana, cada dos semanas, seguimos compartiendo conocimiento y nuestra pasión que es la lectura. Así que nada, hasta la siguiente. Vamos a por ello. Chao. 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 Ya está.